Poniendo el empeño donde yace ser el mundo Con tanto dolor en este ciclo tan profundo Yo no le pido a nadie que crea lo que fundo Yo solo rapeo y así rápido los rumbo en un segundo Aunque crean que yo soy absurdo Sigo cantando a lo que ella es muy rotundo Sigo disfrutando de placeres como Bullock En este fantástico lugar como ninguno Vuelo como la gaviota sin idea juro Tengo la malicia aunque mi corazón perfumo Ando relajado para no subir los humos Como se le subieron aquí a más de uno Conviví con tantos que se volvieron ya humo Entre las cunetas del valle y mucho consumo Camine desiertos esperando ser maduro Para que no me fallara nada en el futuro Y le juro que no creo que yo tenga muro Cuando hablemos de expresar lo que siento en este mundo Iracundo, pasan los segundos y da pena Ver como es que mueren los bebés por causa del sistema Y como quema, como cigarrillo en piel de nena No sea tan marica pa' y no se meta con la ajena Es el problema, a ti se respeta por sus temas No se meta con la hiena Hacen este maldito esquema o lo frenan En esta mentira de sistema Donde vale más la plata que la vida y envenena Esa escena, por eso es que a mí nada me llena No me digas que me calles y la tarde muy obscena Con condena, hoy jota en frente de mis temas Hace tarde por pagar aunque más tarde si no rema Solamente un fragmento de lo que será el dilema Para detonar el tiempo como un papa aquí en la arena Háblales Cristo, ellos creen que soy nuevo Yo aquí no estuve jugando, estuve escribiendo con huevo Y no relevo, después de cáncer, cáncer no veo y golpeo Si quieres ser un rapper, deje el gang del Egeo Yo no ando en un camper, pero campeoneteo Brillando por diamante en estante el afogueo Ataques con un lambert en un telefoneo Espero le dé chance a salir del caneo A mi compita Chester que quedo en el tripeo Encerrado en el este por unos rafagueos En la noche del viernes sentenció a Leo A la muerte profunda por su apolomeo Con la fuerza de un tundra sigo al pie del reo Ellos quieren ser malos como los fariseos Pero les sale caro por tanto mosqueo No juegue tu pamaro porque lo dejan feo Mejor que desemparo y deje quieto arreo Se trata de estar claro, con tinta la fogueo Se vive al descaro detonando el torneo Con tinta me citaron y me roba el trofeo Porque no respetan el keto No saben respetar Ellos no respetan el keto Por la noche del retro Ataques con tr simgo No saben respetan el tren Y al ser que es muy raro Ataques con tr simgo Se trata de estar claro, con tinta la fogueo Gracias por ver el video